Los agricultores no se explican su presencia. En esta parcela han practicado labores en profundidad, lo que previsiblemente tendría que haber favorecido la desaparición de las uras. También estuvo inundada por el río. A pesar de todo, los topillos no se han extinguido. Se hicieron dos pases, un pase fuerte de susurador y luego cultivador y sembradora. O sea que se ha destrozado supuestamente todas las uras en gran medida. Y aquí podemos ver que todavía tenemos focos de topillos. Su presencia a estas alturas del año hace saltar las alarmas. Por eso los agricultores piden medidas cuanto antes para evitar lo sucedido el pasado año. De forma controlada y aunque nos digan podéis quemar cierta parte, unos polígonos concretos. No quieren ser pesimistas, pero si en febrero los topillos ya comienzan a comerse las semillas, es un mal síntoma. Aún más preocupados se muestran por las consecuencias de una posible plaga sobre la salud. Recuerdan lo sucedido el pasado verano. La verdad que fue, madre mía. Bueno, yo en mi caso estuve ahí, estuve ingresado cinco días. No, vamos, me dieron negativo los análisis, pero pues todo apuntaba a ello. Recordamos que la tularemia afectó en 2019 a 75 personas. Y las pérdidas económicas también fueron cuantiosas, especialmente en la zona de campos. La aparición temprana de topillos en Palencia obligará a estar vigilantes a otras provincias de la comunidad, como Burgos, Valladolid, Zamora o esta en la que nos encontramos, León. Los roedores deberían estar en pleno proceso de hibernación. Sin embargo, las altas temperaturas que se están registrando durante este mes han hecho que ese proceso se adelante. No es una buena noticia, pero desde las organizaciones agrarias aseguran que todavía es pronto, para saber si nos enfrentaremos a una plaga similar a la del verano de 2007.